bueno mi gente nos encontramos en uno de los municipios más antiguos del atlántico que es el municipio de usiakuri conocido como vea el pesebre del atlántico porque es un municipio muy lindo en el día de hoy pues bueno ya hemos estado anteriormente y tenemos un vídeo claro que sí pero venimos a ver cómo está actualmente usiakuri y bueno venimos a ver lo que sería de pronto de pronto no vamos para esa lo que son las aguas curativas que hay aquí en usiakuri lo que son de los techos pintados su iglesia sus miradores en fin vamos a ver que no que nos va a mostrar usiakuri entonces como siempre te digo acompáñame a una locura más pero mi gente como les venía comentando nos encontramos en el hermoso municipio de usiakuri que se conoce como el pesebre del atlántico dice gente lo primero que debemos venir acá en la iglesia que es la iglesia principal del pueblo y vamos a encontrar lo que sería estas casas pintadas que hace representación a la fauna que existe en el municipio porque en este municipio también hay un parque donde hay muchos animales lo que son loros y diferentes agres como digo las diferentes faunas y todo esto que ustedes ven aquí representa eso porque usiakuri pues es un municipio que está muy cerca a las zonas rurales por decirlo así prácticamente rural entonces es muy normal encontrar pinturas alusivas a lo que es su naturaleza bueno mi gente y nos encontramos en la iglesia principal como les venía comentando y esta iglesia esta iglesia ya tiene bastante tiempo y está bueno esta iglesia cuando nosotros venimos por cuando nosotros venimos por primera vez cámara muestra la por favor así se ve ahora está un poco sucia sinceramente pero la primera vez que vinimos estaba el auge de estaba estaba el auge de de lo que era lo a las pinturas de lo que es de pronto el municipio porque en ese momento creo que fue hace como dos tres años cuatro años en ese momento la gobernación lo que es la gobernación del atlántico invirtió en este tema cultural aquí pues se llenó mucho de turistas hoy en día pues no veo mucha gente creo que porque ha pasado del boom pero usiakuri es un lugar que es muy lindo muy bello para poder venir a visitar ahorita vamos a visitar otros lugares y también hay lugares bellos para tomarse fotos entonces vamos para ese bueno mi gente nos encontramos con el señor bienvenido es un nombre que te da la bienvenida enseguida y bueno el señor bienvenido nos va a contar un poco acerca de la iglesia acá de usiakuri que representa mucho lo que es la cultura las creencias y sus fiestas cuentan el señor bienvenido acerca de este lugar sobre la iglesia y qué función tiene aquí en el municipio qué tal amigos les voy a hablar brevemente acerca de este evaluarte esta iglesia fue construida en el año de 1892 y la persona que estuvo al frente al frente de esta gran obra fue el ingeniero cubano francisco javier cisneros quien en 1888 él había terminado el muelle de puerto colombia él quedó muy enfermo vino aquí a apurarse en las aguas minero medicinal y nos dejó este recuerdo cumplió 132 años de construida no tiene cemento está construida con calicante y adobe y se conserva con sus materiales de origen bienvenido hablen un poco de las fiestas patronales que se realizan aquí los santos como todos los municipios nosotros tenemos fiestas patronales el 4 de agosto celebramos la fiesta del patrono santo domingo de guzmán se celebra el 4 de agosto porque ese fue el día que vino la imagen acá una imagen de madera que data de 400 años y también tenemos la patrona que es nuestra señora del tránsito las fiestas de ella son el 15 de agosto de cada año en qué horario lo podemos encontrar usted porque usted es historiador y usted a los visitantes pues les brinda esa información que la verdad es muy importante para conocer sobre este lugar en qué horario lo encontramos la invitación es a todas las personas que lleguen a invitar a visitar acá a este pintoresco municipio al pesebre natural del atlántico yo estoy aquí ubicado en la parroquia santo domingo de guzmán los días de semana de 9 de la mañana a 12 del día y los sábados domingos y lunes cuando el lunes festivo todo el día entonces la invitación es que vengan acá y que pasen un rato agradable en compañía de la gente de aquí del municipio de usiacurí a mi gente con una temperatura alrededor de 40 grados vamos caminando hacia los termales a las termales que se dice que allí en usiacurí hay un lugar donde encontramos aguas termales que son curativas aguas minerales perdón aguas minerales que son muy curativas y vamos a ver que sobre eso bueno mi gente nos encontramos en la plaza julio flores esta era la antigua casa del señor julio flores que representa lo que es de pronto su vivencia y su historia aquí en este en este municipio y esta es la plaza principal más adelante encontramos también lo que serían las aguas minerales que les he comentado pues vamos caminando hacia allá y lo que cámara por favor muestra lo que son los alrededores de la de la plaza para que la gente vea lo bella que es también aquí pues este municipio es muy muy típico el tema de las artesanías lo que son bolsos de palmas iracas sombreros sea la palma iraca que es muy típica y bueno hacia allá quedan los pozos donde están las aguas medicinales las aguas minerales que conocen aquí entonces vamos para eso bueno mi gente nos encontramos en un pozo donde hay aguas comentando y bueno aquí está una forma de sacar el agua nunca haya bañado la cabecita para que se les quita el calor pero que vamos a hacer aquí que esto que es agua agua minero medicinal de la población 15 grados centígrados 5 minerales gas hidrogenado hay cosas de 20 27 28 minerales ahora mismo están inundados no se están usando por eso estamos usando esto porque esto tiene un nivel más y la lluvia nos inundó a aquellos que tienen un nivel más fuerte pero igual es la fe de ustedes que traigan en su corazón y esa comunicación y amistad que tengan con papá dios ahí es donde funciona la cosa por eso aquí vino el señor julio flores con su fe curó de su gastritis tomándola y bañándose a julio flores trajo una gastritis aguda y sanó con agua y con las aguas de aquí y que es lo mismo los japoneses que están allá arriba que es lo que sana principalmente la enfermedad que tenga para la tuberculosis para la sangre para los huesos para la gastritis para que hay agua para todos había agua para la vista ahora ese pozo todavía no la rectora pero eso es un pozo que una princesa de nombre chacanita nombre mucana hija del cacique nació ciega una cosa bellísima y ese pozo se llamaba san josé la segunda y es el de este punto de ella le corrió un amor por cierta y mucha fe y se iba a bañar un hermano que era que andaban en ese tiempo desnudos como también ese hermano era el que la exportaba para llevarla a donde quería y le decía ya llévanme al pozo que voy a bañar los pozos y se bañaba y se lavaba los ojos según la leyenda dice que era tanta base que ella tenía y entonces ahí ya se sabía que las aguas tenían un poder entiende pero todo es en combinación cuánto cuántos años tiene aquí llegaron y encontraron el acuífero mirado como corre en un lago de mil a tres metros de profundidad y encontraron que llorados aparte de que tenían muchos animales silvestre y a ellos les gustaba la cacería tienen carne y agua y aquí se establecieron esto en el jurásico por fondo del encontramos aquí en la montaña por decirlo así les voy a mostrar un bueno para las aguas termales medicinales de aguas minerales que hay aquí en conciacurí pero miente y aquí tenemos un pozo otro pozo más de los tantos que hay aquí que se llama pozo el italiano tiene 28 componentes de minerales este sirve para problemas gástricos bueno mi gente y vamos para aquí por el sendero que nos lleva a las demás aguas minerales ya vieron uno y allí se suele colocar un señor que el señor siempre sacaba agua del pozo y aparte de eso siempre da información acerca de este lugar para qué sirven las aguas y demás y demás temas en este caso pues es el pozo que están viendo ahora que se llama pozo roncayo de aquí donde se pone el señor bastantes veces hoy no está no sé por qué la verdad pero el señor siempre se coloca aquí y aparte de eso mi gente comentarles que esta parte hace una humedad full demasiada que te ahogas o sea el calor que tú sientes es bastante por eso de pronto a veces ven que me quedo aún no estoy hablando porque hace demasiado calor y como estamos subiendo una especie de montañita se ahoga aún un poco lo que ustedes pueden ver aquí es abundante vegetación y la humedad es tremenda mi gente ya les voy a mostrar el pozo vamos de nuevo a lo que es el pueblo porque no se hace demasiado calor a la humedad usted es una vaina impresionante yo me imagino a la gente que se pierden en el amazonas y cuando llueve y ese calor que hace a la humedad impresionante vamos a volver al pueblo a mujer que más encontramos por allá entonces nos vamos por allá y tengo rato de que la caja pero acaba de sacar todavía mucho más helada y enseguida miren la suavidad de la piel y el chino oye para relajar todo el nombre de papá dios fíjale todo lo que usted quiera positivo ok que todo eso es con espíritu y todo mira aquí en la cara lavarse el pelo entregate en ambos manos sacate todo el sudor de jabón la cara la mejilla aquí un tobacu por aquí hay una seguridad en ese se va no si me pasa sacate el suavidad sacate el suavidad sacate el suavidad sacate el suavidad allá hay un raban bueno listo los brazos 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 estrenáselos bueno ahora si sécate el suavidad hacia abajo encontramos aquí en el parque que es el mirador de de Uziakuri miren todo esto es un parque obviamente por allá atrás una cancha y el mirador está por acá cuántos escalones no son no sé por ahí ahorita averiguó les digo y bueno vamos a cumplir el reto de subir hasta allá arriba está por allá gente estamos llegando al último mirador no al último no el que está antes del último y acá encontramos lo que es el letrero de Uziakuri vea el pueblo qué lindo se ve el cielo estamos más cerquita del cielo un poquito más y aquí hay alrededor de lo que son 290 bueno entre 280 a 290 escalones igual aquí se los dejo el número exacto y como les viene comentando hace mucho mirad entonces me estoy jugando pero igual es un lugar bastante lindo vea qué belleza miren estos señores una locura lo están viendo en imágenes ya es lo último del mirador es bastante lindo la verdad se ve todo el pueblo y el pueblo está bastante verde que es muy bueno para el tema de la naturaleza y bueno ya estamos finalizando el vídeo espero que les vaya gustando si usted de pronto no me ha seguido en las redes sociales lo invito a que me siga lo que es instagram y en facebook también que en instagram subimos bastante contenido y lo que es facebook también entonces para que lo tengan en cuenta ahí mi gente y miren esta belleza atrás del cristo bueno mi gente ya hemos recorrido todo el municipio de Uziakuri esto es lo que ustedes pueden realizar aquí en este hermoso y bello municipio espero que les haya gustado espero que pues este fin de semana se vengan para que hay las personas que de pronto nos ven fuera de colombia y vienen por acá por barranquilla esto queda más o menos a 40 minutos 45 minutos de barranquilla hasta media hora dependiendo en qué vehículo venga así que ya saben como siempre les digo si usted le ha gustado este vídeo recuerda suscribirte darle like y dejar tu comentario nos vemos en una próxima locura